¡Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso! Ha quedado una tarde buenísima sin una sola nube a la vista La atmósfera del estadio es de lo más alegre Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo Este estadio que no tiene muy buena accesibilidad Parecía una batalla campal horas antes del partido Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro Y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte ¡Un anfiteatro estupendo! ¡Le pega! ¡Una muy buena parada! Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito ¡Allá salta cabecear! ¡Un poco desviado! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Lautaro Martínez ¡Ahí tiene un hueco! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Se trastabilla ¡Y pita la falta! La jugada pinta bien Buenas combinaciones y avanzan ¡Es Messi! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Ha pegado bastante bien la pelota Pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil Bernardo Silva ¡Avanza con decisión! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final no ha tenido opción de remate Un buen pase y podría colarse Rüdiger Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto Desde ahí pueden llegar arriba Busca opciones por la izquierda Neymar ¡Qué maravilla! Bernardo Silva Y aquí sale el centro Lautaro Martínez Va contra la Neymar Puede acabar en la red ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Pone el primero en la cuenta de hoy! ¡Una precisión de Cirujano! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Sobre todo precisión en un disparo impecable Y se rompió el candado 1-0 Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces acuda el rejante de su equipo cuando mal lo necesita Un goleador es esto No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les van a aprovecharlas ¡Interesante balón! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Intenta colarla Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar ¡Gol! El portero se lamenta pero de poco le sirve ¡Ha sido gol! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Parece que los han dejado El árbitro pita y señala falta Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba Amarilla Rudiger Menudo avance se ha marcado con la pelota ¿Y ahora qué? Bernardo Silva Ha regalado una falta Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además Hay jugadores que no se dan cuenta del lío en que pueden meter a su equipo con una sola falta No había ninguna necesidad de meterse en problemas ¡Casemiro! ¡El disparo! ¡La ha enviado a Marte! Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases Balón para arriba Estupenda la presión defensiva Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban Neymar La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales ¡Neymar! Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices ¡Messi! ¡Neymar! Está hecho un mago del balón Una gran entrada ¡Magnífica! ¡Mataos! Con este buen disparo Llegamos al final de la primera mitad Julio, ¿ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% En el marcador 2 a 0 Señoras y señores Colaboren con vosso fundo de reforma do estádio Substituição Se da paso a los siguientes 45 minutos Messi Mbappé decide jugar por la izquierda Bernardo Silva ¡Qué bien han estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica No tenía buena pinta Pero la defensa ha sabido salir al paso Sí, me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas No se iba a mover de ahí Y tira Seguro que acaban acordándose de ese fallo Buena anticipación Hombre, se veían las intenciones desde su casa Va contra la Neymar Modric Bernardo Silva Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar ¡Qué buena intercepción! Podríamos estar hablando de un gol Si ese último pase hubiera sido más preciso Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Siempre Tienen la oportunidad de contraatacar 71.649 espectadores Casemiro Me parece una cosa Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba Al menos por lo que vemos Menudo disparo ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Han vuelto a marcar! 3-0 Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Pasen profundidad a Van Basten Muy bien hecho La recibe ¡Le pega portería! ¡Perfecta esa entrada! ¡Qué forma de irse! ¡Y dispara portería! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! Si antes estaban cómodos Ahora todavía más ¡Demasiado fácil! Hay que entender al portero Ya que la defensa le tapó el balón Hasta el último momento Bueno pues parece que tenemos cambios en los dos equipos No hay discusión sobre quién lleva el control del partido Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Brasil Se abre camino con muy buenos pases Consigue conectar el pase Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Juegan por la banda Deciden aprovechar el ancho del campo ¡Buena posición para él! Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Dudo mucho, mucho Que pudiera haber sacado algo de provecho Había demasiados jugadores a su alrededor Messi ¡La recibe! ¡Qué va a hacer! Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto ¡Comete falta! ¡La controla Messi! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad! Con esa entrada dentro del área ¡La controla Van Basten! ¡Vinicius Junior! No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar De muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas ¡La controla Van Basten! ¡Sala! Koulibaly Casemiro ¡La controla Messi! Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado ¡Falta! Pues sí, sí El árbitro la ha pitado ¡Bastoni! Vinicius Junior La controla Van Basten ¡Mohama Sala! ¡Sala! Hizo sonar el silbato ¡El partido terminó! ¡Ja!